Solo uno de ellos será el gran ganador de La Voz Argentina 2018, pero hay ocho participantes que ya se aseguraron un lugar en los shows del reality en el Teatro Grand Rex culminada la ronda de los shows en vivo, y a pocas horas de la gran final del domingo. 16. Estos son los concursantes que, aunque no se queden con el máximo lugar del certamen, se presentarán en la Sala de la Calle Corrientes y serán parte de la gira del programa por el interior del país que incluye localidades de la costa argentina, Misiones y Córdoba. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Los semifinalistas del Team Montaner Braulio Asanelli El uruguayo Braulio Asanelli es uno de los participantes más populares de La Voz Argentina 2018. Instagram. Domador de caballos tiene 22 años y es de Canelones, Uruguay. Desde el día de su audición conmovió a los cuatro jurados que lo quisieron tener en sus teams, Mario Vilurón Mario Vilurón, de San Rafael, Mendoza, uno de los favoritos de La Voz Argentina 2018. Este mendocino de San Rafael años conquistó al jurado y al público no sólo por sus dotes artísticas sino por su historia de vida. Los semifinalistas del Team de Soledad Pastoruti Darío Lazarte El cordobés Darío Lazarte es uno de los semifinalistas de La Voz Argentina 2018. Es pintor de oficio pero cantante de toda la vida tiene 33 años y es de Villa María, Córdoba. Empezó el certamen en el equipo de Ricardo Montaner pero luego fue robado por Soledad. Lucas Belbruno Lucas Belbruno La Voz Argentina Lucas Belbruno Cantante Lucas Belbruno es un joven no vidente, locutor y periodista, oriundo de la ciudad de Monte Cristo, Córdoba y estudiante del Colegio Universitario de Periodismo. Se presentó en el programa con su versión de Zamba para no olvidar y sorprendió a todos. Los semifinalistas del Team Axel Federico Gómez Federico Gómez del Team Axel es uno de los favoritos para ganar La Voz Argentina 2018. Instagram Tiene 24 años y es de Lomas de Zamora. Canta desde los 14 y también compone canciones de amor. Desde el comienzo del programa, Ricardo Montaner le ofreció producirle un disco. Se lo señala como uno de los grandes candidatos a ganar el certamen. Amorina Aldíe Amorina Alday es de General Conesa, provincia de Buenos Aires, y una candidata a ganar La Voz Argentina 2018. Instagram Nacida en la localidad de General Conesa, al sur de la provincia de Buenos Aires, Amorina canta desde los 4 y estudia producción musical. Los finalistas del Team Tini Esto es el Juliana Gallipoliti Juliana Gallipoliti, la correntina que integró el Team Tini Esto es el y llegó a las instancias finales de La Voz Argentina 2018. Instagram Juliana Gallipoliti tiene 18 años, es de corrientes y desde chica supo que quería ser cantante. La música fue su escape para salir adelante y poder expresarse. Isabel Aladro Isabel Aladro, de Rojas, Buenos Aires, una de las semifinalistas del Team Tini de La Voz Argentina 2018. Es de Rojas, Buenos Aires, y tiene 18 años. Sueña en crecer como artista y transmitir con su música lo que siente. Suscríbete al canal